¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy os traigo de nuevo un pack opening en esta ocasión de la segunda cuenta, de la cuenta de los Golden Boy, la que usamos para hacer los Rob to Glory sin ayuda de monedas. Y bueno, vais a ver lo que nos tocó de mano y lo que nos regalaron en los sobres de recompensa por antigüedad. En este primer sobre, ya sabéis, todos son transferibles, no sacamos nada en claro, una auténtica bazofia, no nos tocó ni siquiera un jugador que digas tú tengo donde me agarrar. Nada, lo mejor, con E que MJ un central del Málaga, o sea que como no cojamos el balón desde atrás y regateemos a todo el mundo, lo vamos a tener complicado. Pero bueno, vamos a ver que nos dan en los sobres de recompensa. Recordad de reventar el like en este vídeo si queréis más pack opening en cuanto tenga el juego. Ya sabéis que yo soy de Playstation 4, no soy de Xbox One, pero bueno, tendremos que esperar el post EA Access al 29, más o menos una semanina tendremos el juego y le podremos dar calor. Dicho esto, bueno, veis que nos regalan tres sobres de jugadores, así que vamos a abrirlos y vamos a ver con qué nos encontramos. No es un cuarto sobre en teoría de regalo, pero en realidad nos da cinco, o sea, se buguea el tema. Ya sabéis que también cuando os diga que el mercado está cerrado podéis cambiar el idioma, ponéis el idioma en Estados Unidos, ponéis la región de Estados Unidos arriba en la pestaña que os deja seleccionar y os dejará hacer fichajes y demás y vender y tal. Lo que pasa que por ejemplo a mí hoy se me bloquearon todos los jugadores directamente, me salen todos expires y no me deja ni meterlos en el club, ni sacarlos del club, ni ponerlos en venta, ni regalarlos, ni hacer nada. Mientras tanto, seguís viendo aquí bronces de los buenos. Si acaso destacamos uno que tenía ahí 75 de ritmo y poco más, porque YSEOHAE, que es bronce único, ya veis, vamos, tiene unos números bastante penosos, pero YSEO que hay. YSEO que hay, siendo regalado, acabáis regalado un número 70, todo esto puedes intentar venderlo o intentar directamente descartarlo y sacar 100 monedas por todo. Pero bueno, ojo aquí, que nos toca un oro único, nos toca Dyer, 90 de ritmo, 90 de ritmo, que bueno, no está nada mal, Barclays Premier League, aparte tiene nacionalidad inglesa, que los ingleses siempre se suelen vender un pelín mejor y aparte, bueno, pues oye, tenemos un jugador, digamos, conocido, porque lo demás YSEOE todo, pues bastante chatarrero. Bueno, vamos con el otro sobre, nos quedan dos, vamos a partir aquí y a ver qué nos toca en el único, y el único es SULEE, el alemán, el central alemán. Bueno, tiene 81 de media, pero no tiene nada, digamos, donde lo coger, 83 de defensa, 80 de físico, 58 de ritmo, y luego lo demás, bueno, nos tocó el de la beca Erasmus ahí de Sudáfrica. Nos tocó también, eh, Ture, o sea, Ture otra hora, no sé quién era el que nos había tocado, pero bueno, en cualquier caso, nah, Ture, 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 el que juega DMCO, que tampoco vamos a ninguna parte. Y en ese último sobre, vamos a ver lo que nos sale, chicos, para empezar en esta cuenta, ya os recuerdo, es la cuenta secundaria, la cuenta de los Road to Glory. Nos toca Gargano, ¿vale, chicos? O sea, pensar que abrimos 5 sobres más el inicial, nos toca Gargano, y Gargano ya lo tenemos repetido, y es lamentable. O sea, abrimos 5 sobres y ya nos toca un jugador repetido. Tenemos a Olson, que hay un lateral izquierdo de la Barclays, que va bastante bien, al menos yo el año pasado lo utilicé y va bastante bien, así que bueno, ya veis que ahora nacenamos todo, y ¡pam! Gargano repetido. Lo dicho, chicos, como siempre, si os moló el vídeo, reventadlo a likes, comentad aquí abajo qué os va saliendo a vosotros en estos primeros packs y demás, y nada, recordad, todos los días que entréis en la web app, os regalarán alguna cosina. Nos vemos en próximos vídeos, un abrazo, chao.